No va siendo afectado en grande forma por las cotizaciones externas. Brasil, Estados Unidos estuvo teniendo problemas ahí con el clima también, estuvo alabancando un poquito las cotizaciones, pero tampoco fue algo de gran importancia. Acá en la región no va siendo afectado los precios. Los molinos locales acá básicamente están cubiertos hasta fin de año con las ventas que se hicieron por cuestiones logísticas por parte de los silos. Ahora los vendedores, productores especialmente, buscan un valor un poquito mejor para su trigo esperando que un mercado brasileño pueda venir a buscar acá. Pero hoy por hoy, con el dólar de la forma que está, el molino brasileño le es mucho más conveniente comprar el trigo local en Brasil. Brasil este año tuvo una zafra de trigo muy buena, digamos, en cuestión de calidad, que ya veníamos comentando, que usualmente Brasil tiene una oscilación de calidad muy grande y busca mucho al trigo paraguayo como un trigo mejorador para mezclar con su trigo y llevar a la molinería para una harina de panificación. Pero este año allá vimos un trigo de muy buena calidad y realmente no se precifica, no se bonifica esta diferencia porque fue muy homogénea esa calidad excelente allá. Entonces están logrando hacer compras mucho más baratas de lo que sería importar el trigo paraguayo. Entonces vemos ahí un mercado de trigo bastante trabado en este sentido por una cuestión de precios entre comprador y vendedor.